Muy pero muy buenos días, bienvenidos a 90 segundos. Voy inmediatamente con mi primer confidencial. Una comisión de alto nivel del Gobierno Nacional llegará mañana a la ciudad de Cúcuta para trabajar de manera conjunta con las mesas de trabajo que ha dispuesto la gobernación del Departamento Norte de Santander en aras de fortalecer la posibilidad de la apertura de frontera. Esa comisión de alto nivel la encabeza la canciller María Ángela Holguín, el director de la DIAN, varios viceministros y también directores de institutos de carácter descentralizado. El propósito que trae esa comisión es hablar de la integración colombo-venezolana, buscar la apertura de frontera bajo unos parámetros que le sean favorables tanto a Colombia como Venezuela y evitar, si es posible a futuro, el contrabando. La comisión trabajará durante todo el día y entregará un documento especial al finalizar la tarde de mañana jueves. Y vamos con los temas políticos. Acaba el expresidente Álvaro Uribe de responderle al presidente Santos la invitación que le hizo el presidente para hablar y conversar del tema de la paz. Ligia, ¿qué le dijo el expresidente Uribe al presidente Santos? El senador Álvaro Uribe le contestó lo siguiente al presidente Juan Manuel Santos. Estos son dos párrafos de su carta dirigida al mandatario de los colombianos. Ha sido dañino para la democracia que personas con responsabilidades públicas creen confusión entre la indulgencia al narcoterrorismo en nombre de la paz y la represión al reclamo justo en nombre de la autoridad. Parecería inútil invitar a un diálogo para notificar lo resuelto cuando el crimen es campeón, el perdón y la reconciliación corren el riesgo de no ser sinceros y la paz y la justicia corren el riesgo de no ser paz. Muy bien, Ligia, ese es un propósito de todos, trabajar por la paz y consolidar esos acuerdos de La Habana en el momento en que votemos el plebiscito en Colombia. Voy con noticias políticas. El diputado Pedro Leiva nos dijo hoy a los periodistas de 90 segundos que de manera seria y concertada el partido Cambio Radical sí presentará oficialmente lista para la Cámara de Representantes y candidato al Senado de la República, cuyo nombre sería el del doctor Hernando Angarita. Pedro Leiva viene estudiando la posibilidad de renunciar a la Asamblea del Departamento y meterse en lista de Cámara, pero no está totalmente oficializado. Lo cierto es que el partido sacó conjuntamente en la Asamblea 54 mil votos y 5 mil votos por el partido. Para llegar a Cámara, para llegar una persona a Cámara, se reclama de por lo menos estar en la cifra repartidora que estaría por lo menos en 64 mil votos. Cambio Radical sí tendrá candidatos a Cámara y regionalmente y desde luego a Senado de la República. Ayer la Fiscalía le imputó cargos por concierto para delinquir, prevaricato, cohecho y concusión a los jueces Francisco Rogelio Niños, juez segundo de Tierras y Edgar Cruces Medina, juez civil municipal de Los Patios. También a los funcionarios Luisa María Carvajal, oficial mayor del juez civil municipal y Wolfán Ricardo Valles, secretario del juzgado civil municipal. También a los abogados litigantes Farid Zafra Arias y María Cristina Uribe, involucrados en una red de presunta estafa de bienes en Cúcuta y su área metropolitana. Finalmente una nota política, un comentario político que lo entrego a ustedes para ver cómo les parece. Esta es la siguiente fórmula que me dieron. Alejandro Carlos Chacón, Senado de la República. Andrés Cristo, Alcaldía de Cúcuta. En un acuerdo, obviamente, si se puede lograr porque los dos no es que tengan, digamos, las mejores relaciones de tipo político en este momento. Pero en lo que se llama en el encuadre político me plantearon eso. No sé qué piensan ustedes. Coméntenoslo. Ahí está para que ustedes nos digan algo sobre el particular. Hoy comienzan las ferias de Cúcuta. Vamos a estar todos acudiendo a los eventos a partir de esta tarde y sobre todo mucha atención con la seguridad y el cuidado que no vayamos a embarrarla en el comienzo de la feria. Un buen comportamiento requerimos para la feria de Cúcuta. Finalmente muy contento de volver a manifestarles a ustedes que las reproducciones nuestras ya están superando las 3.000 reproducciones diarias en 90 segundos. Gracias. Mil y mil gracias por estar con nosotros. Feliz día para todos.